El IBEX 35 cierre el martes con subidas moderadas mientras que el resto de Europa también despide la sesión en verde. La atención este martes se ha centrado en la publicación de más resultados empresariales, en este caso al otro lado del Atlántico. Hoy se han anunciado las cuentas de Bank of America, Morgan Stanley y Bank of New York Mellon. Mañana miércoles se conocerán las de Goldman Sachs y las de dos grandes tecnológicas, Netflix y Tesla. En Estados Unidos también se ha dado a conocer las ventas minoristas que han subido un 0,2% en junio. En Asia, por el contrario, la sesión se ha cerrado con signo dispar. Allí, la China Evergrande, la promotora inmobiliaria más endeudada del mundo, ha anunciado sus resultados con unas pérdidas de 81.000 millones de dólares en 2021 y 2022 y un aumento del pasivo total. Así, el foco sigue puesto en el gigante asiático después de que publicara un PIB del segundo trimestre que creció menos de lo esperado. Los expertos esperan que las autoridades chinas anuncien de forma inminente un paquete de estímulos que garantice que China crecerá este año alrededor de un 5%, que es el objetivo impuesto oficialmente por Pekín. Dicen los analistas que el anuncio puede llegar en la reunión del Politburo, el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista, que se celebra a finales de este mismo mes de julio.